Hola familia de Love Drops en español, una vez más estamos acá reunidas para darles información acerca de, hoy vamos a hablar prácticamente de un aceite que nos encanta a todo el mundo y es el aceite de la menta. Entonces empezamos, la menta promueve la función respiratoria saludable y despeja las vías aéreas, es súper importante cuando nosotros estamos congestionados, que pensamos que estamos esperados para poder respirar, definitivamente la menta. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Podemos aplicar una gotica de menta en la palma de las manos, frotamos nuestras manos y hacemos como una casita, no tan cerca a la nariz, pero pues con una distancia prudente y tratamos de poder inhalar lo más pronto, lo más profundo que podamos y de esa manera poder abrir las vías respiratorias. Promueve la salud digestiva, disminuye los síntomas de mareo por movimiento, igual si piensan que es muy fuerte la menta, simplemente abrir la botella e inhalar directamente de la botella, alivia el dolor de cabeza, repele los insectos, a nadie le gustan los insectos, refresca el aliento y promueve una adecuada salud bucal. Y por último, súper importante, es un súper potente energizante. Ya más adelante, Lina y Joa nos van a dar unas recetas y otras maneras de cómo podemos usar la menta. Bueno, estas son otras formas de usar la menta. Podemos inhalarlo en momentos en que necesitemos energía, de la misma forma en que a Paula nos explicó ahora, eso también nos va a servir en estos momentos, o también en el difusor. Agregamos una gota de agua antes de comer y esto nos va a dar una sensación de saciedad. En el que, pues, esto sirve cuando queremos de pronto no comer tanto. Bueno, aplicamos en el cuello para refrescarnos un poquito. Agregamos una gota a la licuadora, al licuado, perdón, al licuado favorito, y esto le va a dar como un sabor refrescante a la bebida. También podemos aplicar en las sienes para reducir la tensión. Esto también ayuda como en el dolor de cabeza. Difundimos también, como dijo Pau, para los insectos, para alejarlos. Tomamos una cápsula vegetal para promover la digestión. La menta es un aceite buenísimo para todo lo que tiene que ver con la digestión. Masajeamos para la relajación muscular. Entonces, cuando tenemos como dolores de espalda o molestias musculares, podemos hacer un masaje y nos va a servir muchísimo. También podemos poner una gota en el paladar antes de hacer ejercicio y, pues, esto nos va a dar como una sensación de energía y, además, nos va a ayudar a no sentirnos como tan agotados. También, bueno, y lo que hablábamos ahora, que es como difundir en el ambiente para promover un aire refrescante y una sensación de, pues, un olor delicioso en el ambiente. Bueno, como les decía, entonces, se puede poner una gotica de agua, una gotica de menta en un vaso de agua y puedes estarlo tomando durante el día y esto seguramente te va a quitar como esas ganas de estar picando y de estar comiendo todo el tiempo. También les quería contar que la menta es muy buena para las náuseas y los mareos. Cuando uno va de viaje y de pronto el niño se marea o alguien se siente maluco, pues, simplemente abres tu botellita de menta y pones a oler al niño y seguramente se va a sentir muchísimo mejor. Yo lo he usado con mi hijo y me ha ido súper bien. También, cuando hay fiebre, se puede hacer un masaje en los pies con una o dos goticas de menta o con la que, si es para niños, entonces, con la dilución que ya hay con el aceite de coco y te va a funcionar muy bien. Funciona muy bien para bajar la fiebre y también funciona muy bien como enjuague bucal. Yo lo he usado, pongo una gotica de menta en un vaso de agua y lo he usado para viajes. Listo. Bueno, otras ideas de cómo usar nuestro aceite de menta es para la salud bucal. A mí me encanta de verdad esta mezcla que es una taza de agua y en una taza de agua le pones cuatro a cinco gotas de menta. Entonces, esa es la cantidad que a nosotros nos gusta en la casa. Ustedes pueden variar, le pueden poner un poquito más o un poquito menos. También, no necesariamente tiene que ser el aceite de menta. Ustedes también pueden usar el aceite de hongar, como vemos acá. Otras personas les gusta de pronto el limón, algún aceite que sea antibacterial. Pero de verdad que la menta es, para mí, la mejor opción. Y pueden buscar un envase de vidrio. Recuerden que siempre, si vamos a ingerir aceites esenciales, siempre lo queremos poner en un envase de vidrio. Entonces, pueden escoger una botellita que sea de vidrio y lo mantienen al lado del lavamanos, en su baño, para tener su enjuague bucal. Ahora, tenemos esta mezcla, que creo que ya la hemos mencionado un poquito, que la menta nos va a dar mucha energía, pero también la menta nos va a ayudar a enfocarnos. Entonces, podemos mezclar la menta con la naranja silvestre. Esta es una receta para que ustedes tengan, pueden usarlo en un rolón, pueden usar 10 gotas de menta, 10 gotas de naranja silvestre, y lo terminan de rellenar con el aceite portador de coco. Esta misma mezcla, sin ponerla en el rolón, también la podemos poner en el difusor, también con el mismo, pues con la misma, pues con, perdón, para hacer lo mismo, para enfocarnos, que creo que yo necesito esta mezcla, ahorita en este momento, me pueden enfocar un poquito, porque me trabé, pero bueno, les queríamos compartir otras recetas, para que ustedes también las puedan usar, en sus difusores. Bueno, muchas veces pasa, lo digo por experiencia propia, que yo me levanto con mucha energía, y lo primero que quiero, es que mi casa huela rico, pero en este momento, no sé qué hacer, no sé qué aceites usar, de verdad, o sea, un consejo que les doy es, si tienen tiempo, la noche anterior, pongan al lado del difusor, las botellitas del aceite, que ustedes quieren usar, primeramente en la mañana, o sea, lo primero que ustedes van a, los primeros aceites, que ustedes van a usar, en la mañana, pónganlos al frente del difusor. Estas son una cantidad de recetas, de verdad, que son espectaculares, una que me encanta, es la gloria de la mañana, son cuatro gotas de menta, tres gotas de lavanda, y cuatro gotas de incienso, simplemente espectacular, si no están, como muy de acuerdo, como que no están muy seguros, de algún aceite, que tengan que usar, para poner en el difusor, simplemente, reúnan los aceites, y de manera circular, como que, muévanlos, para que ustedes puedan oler, y ya, si el aceite, les encanta esa mezcla, entonces, ya pongan esos aceiticos, en el difusor, entonces, la gloria de la mañana, es una súper, súper, súper recomendable, y también, dame confianza, en los momentos, que nos estamos sintiendo, como con un poquito de miedo, dos goticas de menta, tres gotas de toronja, y cuatro gotas, del aceite de bergamota, tómenle foto, a esta, a esta diapositiva, para que la tengan, en su teléfono, cuando estén preparados, y no sepan, qué aceites usar, aquí está, toda la lista, tenemos nuestra mezcla, de alergias, Lina nos va a hablar, un poquito, sobre esa mezcla, que yo sé, que ella la ha usado, muchísimo, con su familia, si mira, estos son tres aceites, que son la lavanda, la menta, y el limón, estos tres aceites, se combinan, en un rolón, yo nosotros, lo usamos, pues lo uso con mi hijo, todas las noches, le aplico, detrás de las orejas, le aplico en el pecho, y le aplico, en la planta de los pies, y nos funciona muy bien, él sufre de alergias, hace mucho tiempo, y durante mucho tiempo, usamos, 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 loratadina, y pues como estos remedios, que ayudan en la alergia, pero, pues, son químicos, y pues, uno no quiere tener, a su hijo lleno de químicos, todo el tiempo, entonces, esta mezcla nos ha funcionado, muy bien, y pues es muy práctica, para llevarla, ustedes saben, que un ataque de alergia, puede dar en cualquier parte, entonces, pues, nos ha funcionado súper, espero que la prueben. Bueno, y ahora les voy a compartir, esta receta, que está deliciosa, a la persona que le guste, el chocolate, entonces, es muy fácil, en una taza, vas a medir una taza, de los chips, de las pizquitas, de chocolate negro, y le vas a agregar, una cucharadita de aceite de coco, y también media taza de almendras, esto lo vas a derretir, el aceite, perdón, el chocolate, lo vas a derretir, vas a mezclar todo esto, y cuando ya lo mezclas, al final, le puedes agregar, aceite de menta, y naranja silvestre, entonces, le puedes agregar, una, dos goticas, depende de la cantidad, yo les diría, que pueden agregar, unas dos, hasta tres, cuatro goticas, de, de los dos combinados, dos y dos, más o menos, y ustedes pueden jugar, con los sabores, pueden ir probando, y, todos tenemos diferentes gustos, pueden agregarle un poquito más, o un poquito menos, por eso siempre aconsejamos, que cuando estamos trabajando, con los aceites esenciales, y cocinando, usándolos para recetas, siempre empieza con, más poquito, porque recuerda, que esos aceites, son 100% puros, pero, si alguna prueba, esta receta, por favor, compártenosla, porque, se ve, deliciosa, a mí me encanta el chocolate, así que, lo vamos a probar, las perlitas, bucales, tenemos estas perlitas, bucales, no sé, creo que, yo no, me veo en la cámara, pero se las voy a mostrar, que ahora sí, estas perlitas, bucales, son, de menta, tenemos dos, opciones de menta, y de hongar, pero si ustedes, no las han visto, son un cuarto de gota, en una capsulita, súper pequeña, ahí de pronto, se ve un poquito, las opciones, para usar estas, son, recuerden que la menta, como ya lo han escuchado, hoy en el transcurso, de nuestra presentación, es para, ayudar, a ayudarnos, con la digestión, entonces, se la pueden pasar, y les va a ayudar, con alguna indigestión, que tengan, o también, la pueden reventar, en la boca, y les va a ayudar, a refrescar el aliento, entonces, es excelente, llevarla con ustedes, en su cartera, en el bolsillo, bueno, o los niños, en la escuela, entonces, si no las han probado, se las recomendamos, y esta, es otra opción, que ustedes, también pueden, obtener, estas son, unas cápsulas, blandas, de menta, entonces, las pueden tomar, se aconseja, que se tomen, más o menos, 30 minutos, antes, de haber comido, y les va a ayudar, a aliviar, malestar estomacal, de la forma, que están diseñadas, van a llegar, al intestino delgado, entonces, les van a ayudar, cuando están, pues, cuando tienen, el estómago inflamado, es un apoyo, la verdad, yo ya las he probado, bastante, y en, aquí, con la familia, y son muy efectivas, entonces, pueden, pueden tener la opción, de tomar, estas cápsulas, si tienen algún, problema digestivo, se las aconsejo, que se las tomen, pero si no las tienen, o no tienen acceso a ellas, porque de pronto, en el mercado, donde ustedes estén, no se encuentran, siempre, la opción, es poner, menta, en una capsulita vegetal, como yo la mencionamos, o poner, en agua, las goticas de menta, y también, tomarlas, pero, con esto, terminamos nuestra presentación, espero, que hayan aprendido, algunas cosas, de cómo usar su menta, sé que con la menta, tenemos muchos, muchos usos, es uno de los aceites, que en realidad, yo más uso, personalmente, entonces, nada, que tengan una linda semana, no sé si alguna de ustedes, tiene algo para decir, nada, que tengan una muy linda semana, y ya saben, cualquier pregunta, cualquier aceite, que no sepan cómo usarlo, tengan alguna duda, mándenos un mensaje, que a nosotros nos encanta, poderles enseñar, y poder compartir con ustedes, este maravilloso mundo, de los aceites esenciales, de doTERRA, yo les iba a decir, que, para preparar el rolón, pues cada caso es distinto, como siempre ha dicho Joana, entonces, no sé, si necesitan, pues como ayuda, para preparar el rolón, pues se pueden comunicar, con cualquiera de nosotros, claro, tenemos un grupo de apoyo, en WhatsApp, en español, si ustedes todavía, no están en ese grupo de apoyo, por favor, dejendos saber, para nosotras poderlas agregar, tengan una linda semana, chao, 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 Gracias.